El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado la Comisión Ordinaria de Innovación y Fomento, en la que se ha dado a conocer la habilitación de zonas de esparcimiento para las mascotas que el colectivo de dueños estaba reivindicando para la ciudad. Según informan en nota de prensa, quedan excluidos los perros de raza potencialmente peligrosas que deberían circular en todo momento con las medidas de seguridad que establece la ley. El objetivo de la habilitación de estos espacios es el de hacer compatibles las zonas para paseantes y dueños de los animales, y se desarrollará mediante dos procedimientos. Por un lado, ubicando espacios cerrados durante las 24 horas del día en los parques, y por otro, estableciendo horarios en los que los dueños de animales puedan hacer uso de los jardines, sin entrar en conflicto con el resto de usuarios. Además, se ha aclarado que la higiene de estos espacios será muy estrictamente vigilada, manteniendo así el uso compatible sin prejuicios de ninguno de los usuarios, y no se descarta además la ampliación en un futuro de otras zonas a la vista de las experiencias obtenidas con este proyecto piloto.